¡Hola! ¿Cómo están? Un nuevo día aquí en India. Estoy súper feliz porque hoy estoy en Agra. Esta es la ciudad donde está el Taj Mahal, que es una de las maravillas del mundo y el edificio más visitado de toda India. Voy a ir mañana, así que hoy me quiero depilar las cejas para estar bella, mi amor, con te quiero para esas fotos. Miren cómo va Miena el otro día, todavía no se ha caído y este que fue el del primer video, ya sí, está muriendo. Encontré un salón que me encanta porque está bonito, barato y vamos a probar sí bueno. Este que está aquí, Unisex Makeover Studio, está en este mini centro comercial. Esta ciudad te voy a decir que está como India, bien crazy, pero me encanta, es una experiencia pues diferente. Gente, aquí me dijeron que sí, entonces vamos a hacer nuestro tradicional, nuestra tradicional depilación, India con hilo, que es una de las cosas más populares de este país. Ok, I'm back. Are we starting with the, with what? You want a face massage, head massage booth, right? Ok, I also want the threading, the eyebrows, ok, thank you. Dime que quieres el eyebrow first. Yes, can we do the eyebrow first? Yes, super, thank you. Ok, vamos a empezar con el, el, la epilación de hilo, que a mí me duele demasiado siempre. Ok. Sorry. Yo para esto sí que tengo que agarrar valor. Y tengo demasiado tiempo sin depilarme. Y tengo demasiado tiempo sin depilarme. Det Y yo voy a agarrar ahí para estirar la piel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¿Ready? Sí. ¡Oh, super! No, porque aquí me da alergia. Me da alergia. Me da alergia. Aquí. Sí. ¿Me da alergia o face massage both? Both at the same time? Sí. First, I do head massage. Ok. Then face massage. Ok. Then hair wash and foundation. I'll show you. Perfect. Sounds amazing. Suena espectacular. Déjame verme aquí cómo quede para ver. Seguro se ve rojo. Pero mira. Wow. Sí, ya se me cayeron todos los pelitos aquí. Por aquí me quedó uno. Pero la depilación con hilo es buenísima. La última que me hice fue en Chinatown, en Bangkok. También lo tienen en este canal. Dime si viste ese video y si te gustó. El... ¿Cómo es que se dice en inglés? El shredding. El shredding. Yo no soy muy fanática porque me duele mucho. Pero te voy a decir que esto es bastante duradero. No importa que me haya quedado rojito, aunque me hubiera gustado como que... Mira. Me cortara estos pelitos. Chuchuchu. Sí. Pero bueno. Está cool. Este es un salón chévere. Aquí vamos a hacer ahorita el... Oh, mira. Por aquí tiene el... Como el... El spa. Y veo una máquina de vapor. Por favor. Yo creo que aquí sí. Especial de... Sacar cositas. Aquí están trayendo el carrito con el aceite. Yo quiero ver quién habla español aquí. Aquí. Ok. Bueno, a lo mejor hacemos... Shredding y... Oil massage. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Pero tienen que quedarse para que lo vean en el siguiente video. Vamos a prepararnos. Sí. Yudu, I have a question. You also do... The facial... With extractions? Quiero preguntarle eso. You do... You do facial like... Yes. Oh, really. What's the price for that one? Facial is... Different, different prices. It's 1500, 2000, 3000, 4000. Okay. Depend your skin. Depend on the skin. Depend on the skin. Okay. Okay. We can shape later to see. Porque aquí me ha costado demasiado. It's so hard finding a facial with extractions in Asia. We can do... Clean-up. Face massage for clean-up. It's a 850. Okay. Yes. Cleaning. And exfoliate. And steam. Lactic vitals removing. Yes. Cold compression. Okay. Face massage and back application. This is the complete patient. Okay. Cool. And the time? The time is one hour. One hour. Yeah. Okay. Super. Thank you so much. Well. Ya vieron. Yo creo que a lo mejor después también podemos hacer un facial. Is this the oil we're using? On one? Okay. Vamos a hacer el masaje de cabello con el aceite de almendra. Por eso lo van a ver por supuesto en el próximo video. El que viene. Y mira, este fue el hilo que usamos para la depilación de cejas. De verdad no me dolió. Pensé que iba a ser peor, doloroso, pero no. Estuvo buenísimo. Por fin lo logramos aquí en India. Okay. Voy a prepararme para el masaje de cabello. Veanlo en el siguiente video. Dime en los comentarios si te gustó este masaje indio con máquina. Aquí es muy común que las usen. Lo siento por el secador. A mí también me distrae un montón de mi relajación. Pero te lo juro que estuvo buenísimo. Primera vez con máquina. Me encantó. Nos vemos pronto. Chao.